Buen día, ¿cómo están amigos del Vía del País? Paró la lluvia acá en Buenos Aires, oportunidad para volver a jugar al tenis y ahora estuvimos viendo justamente el primer partido que jugó del 4 en la gira de Césped, la previa a Wimbledon, el tradicional torneo de Queens donde ganó su primer partido al ascendente canadiense Tennis Tapóbalov por 7-5 y 6-4 les diría que si en el último momento no remata el partido, se le va de las manos al cuadro porque en el 4-3 arriba, se deslizó para devolver un drop que le tiró el canadiense canadiense Dicheschi y se recintó de rodilla, se lo vio muy dolorido y terminó el partido jugando prácticamente rengueando pero con la gran calidad que él tiene lo remató con unos buenos saques y el canadiense no pudo ganar entonces 7-5, 6-4 para despotro ahora va a segunda rueda pero yo diría que su rodilla no está recuperada no, para nada porque fue un deslizamiento normal no se le fue de la pierna un deslizamiento que ocurre siempre en cancha de Césped ¿no? es normal eso y se lo vio como que un dolor muy fuerte esperemos que no haya sido nada pero está claro que como que la tiene agarrada con alambre en la rodilla yo diría así porque, es más, terminó el partecito digamos que el canadiense no aprovechó no aprovechó o no pudo hacerlo correr esos dos games que le faltaban para terminar en el partido porque del potro no hubiera podido responder es más, par de bolas que le tiró abierta con alambre para otro y del potro humedo al trotecito iba nada de estar corriendo al trotecito y no la pudo devolver pero claro, después le tocó sacar 4, 5-4 arriba con el saque y le metió 4 saques ganadores entre ellos un ace y Denis Shapovalov se lamentó diciendo ¡uh! que macana, no lo pudo cerrar igual no pudo porque está el potro del otro lado y justamente se apoyó con su gran saque que no necesita que corra que eso lo salvó lo salvó, ¿eh? porque si no si iba a un tercer set no sé qué pasaba quedó dolorido el tandilense veamos qué pasa ahora en su próximo partido ojalá que haya sido solamente una pequeña llamada de atención pero no me gustó esa reacción ese dolor, esa cara de sufrimiento y otra vez los fantasmas en la cabeza de él digamos, no puede ser otra vez con este dolor o sea, evidentemente no se le ha ido pero estamos esperanzados de que le vaya bien porque es una superficie que se le acomoda muy bien en su juego y como ya dije, de Hugo de Queens defiende cuarto de final en Wimbledon en la catedral del tenis así que vamos a ver cómo nos va el resto de esta semana a Fuert mantiene hasta luego, que estén muy bien buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!